Lightning and Thunder Tour 2019 recorriendo varios países como Argentina en este caso donde ya les decíamos que va a estar en Miramar, en Mendoza, va a cerrar el 29 de junio en el Teatro Premier pero ha estado y va a estar en Colombia, México, Aruba, Guatemala, Chile, El Salvador, Miami en los Estados Unidos y viene de Canadá me contaba recién. Señoras y señores, un placer tenerlos con nosotros haciendo Highway to Hell, ladies and gentlemen, please welcome Dave Evans Let's go Let's go Living easy, loving free I see the ticket on a one-way ride Asking nothing, leave me be I take down every banner in my stride Don't need reason, I don't need rhyme Ain't nothing that I'd rather do I'm going down And it's party time My friends, you're gonna be there too I'm on the highway to Hell Highway to Hell Highway to Hell No stopping speed limit Nobody better throw me down Like a wheel I'm gonna spit it Nobody better push me around Hey Satan I paid my dues By playing in a rockin' band Hey mama Take a look at me I'm on the way To the promised land I'm on the highway to Hell Highway to Hell Highway to Hell Highway to Hell And don't stop me You're coming You're coming You're coming I'm on the highway to Hell 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 I'm going down, down All the way I'm on the highway to Hell Yes Daddy Bevan, ladies and gentlemen Thank you Dave I'm going to be with you in a minute Thank you so much Espectacular De Bevan, señores En un ratito estamos con él Para charlar un poquito de su historia De la vida De su vida en general De ACDC De todo excelente Los chicos Muy buen tema Y dice Highway to Hell Después va a ser otro más Y nos vamos a quedar Hasta las 7 de la mañana Yo me ofrecí Me ofrecí muy por abajo Porque no quería Llamar su Y los músicos me dijeron Como diciendo No le digas na Bebe Bebe me dijo Pará Hoy no Me dijo Hoy no Una cosa me dijo Pero hoy con Dave no Dave 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 Just I want to know If you need me Just let me know I'll be here Si Gracias Gracias Ok I know Maybe I can help With this I don't know Ok We're going to get all the help We can get So you can come down with me If you want to We'll do a blues Alright What do you know Si Si Después voy a ir para chate Yeah Ok We're going to do some blues Any key Man I'll sing any key Ok Perfect Pues aquí es la clave Dale Si Si Eh Pero Se va a creer que estás tocando en serio Si lo va a creer It's not me It's not me It's the DJ It's not me It's not me Ok Alright Alright So